¿Es malo ser un perdedor? Depende de cómo se mire. El filósofo estoico Epícteto dijo algunas cosas interesantes sobre lo que generalmente perseguimos en la vida. Logros que la sociedad actual considera símbolos del éxito como la riqueza y la fama, Epícteto los consideraba insignificantes, en comparación con las cosas por las que realmente merece la pena vivir y que se pueden encontrar en uno mismo. Observó que la búsqueda continua de logros y validación nos impide adquirir algo muy superior, un estado que no cambia por los caprichos de circunstancias externas poco fiables, entre las que se incluyen las opiniones de los demás. Pero tenemos tanto miedo a ser vistos como perdedores que estamos dispuestos a sufrir a cambio de la aprobación de los demás. Qué triste estado en el que nos encontramos, depositando nuestro dinero en bienes externos, de los que nos volvemos dependientes y jugándonos nuestras posibilidades de ser felices y libres. Según Epícteto, debemos estar dispuestos a desprendernos de lo que él llamaba cosas menores. Y si eso significa que nos convertimos en perdedores totales a los ojos de la sociedad, entonces es un precio que merece la pena pagar. Este vídeo no aboga por descuidarse o hacerte daño a ti mismo, todo lo contrario. Desde un punto de vista estoico, explora la filosofía de Epícteto, mostrando una forma diferente de determinar lo que es importante en la vida. El concepto de ser un perdedor y por qué ser visto como un perdedor no tiene por qué ser algo malo. ¿Qué es un perdedor? El diccionario nos ofrece una definición que encaja con el tema de este vídeo. Cito textualmente, una persona incompetente o incapaz de tener éxito. Fin de la cita. Pero la competencia y el éxito están en el ojo del que mira. ¿Cuándo es alguien competente? Algunas personas considerarían competente a una persona, mientras que otras la verían incompetente. Lo mismo ocurre con el éxito. ¿Cuándo alguien tiene éxito? Para muchos, crear y dirigir una pequeña empresa como una peluquería es tener éxito. Para otros, el éxito significa poner a la gente en otro planeta. Las definiciones de competencia y éxito cambian continuamente con el espíritu de cada época, dependiendo de determinados ambientes sociales y sectores de la población, de la cultura e incluso la religión. Así pues, el concepto de ser un perdedor es bastante confuso, vago y fundamentalmente no significa más de lo que los demás entiendan por ella. Sin embargo, supongamos que situamos esta idea de la condición de perdedor en el contexto de las sociedades consumistas y capitalistas actuales. En ese caso, vemos que está profundamente vinculada a la adquisición de cosas externas, especialmente dinero y fama. La gente tiene una imagen global específica de lo que necesita para estar completa, que varía según los casos. Para muchos, es un trabajo bien pagado, una pareja atractiva, con una casa grande, familia y un estilo de vida acomodado. Para otros, este cuadro incluye tener un gran número de seguidores en las redes sociales y un círculo social amplio que sirva como prueba de su atractivo. Y si no cumples con esa imagen establecida, entonces eres un perdedor. Eres incompetente para adquirir lo que generalmente se te sea y, por tanto, incapaz de triunfar en la vida. Trágicamente, ser un perdedor es un doble golpe. Significa que no solo has fracasado a los ojos de los demás, sino que además te ridiculizan por ello. Pero ¿hasta qué punto es deseable tener lo que los demás establecen que deberíamos tener? ¿Y hasta qué punto es malo que nos ridiculicen si no lo tenemos? Aquí es donde entre Pícteto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué hace que las posesiones materiales, la riqueza extrema o la fama de Instagram sean tan atractivas? En pocas palabras, es su promesa de felicidad lo que nos hace querer perseguirlas. Fantaseamos con un mundo en el que montones de personas nos adoran. Mientras disfrutamos de cócteles en la playa y acumulamos comentarios y me gusta en nuestras redes sociales. ¡Qué bien nos sentimos! Y puede que durante un tiempo sea estupendo. Pero al final, nos acostumbraremos y volveremos a nuestro estado felicidad básico, que ahora tiene un precio mucho mayor. Epícteto no tenía en alta estima estos bienes externos. Los describía como débiles, serviles y, lo que es más importante, fuera de nuestro control. Al perseguir cosas como la riqueza y la fama, perseguimos algo poco fiable, ya que perseguimos lo que nos puede ser arrebatado en un santiamén. Además, la persecución de estas cosas tiene un coste significativo. Un precio que muchos están dispuestos a pagar, pero sacrifican mucho al hacerlo. Como ejemplo, Epícteto utiliza a alguien que quiere triunfar en los Juegos Olímpicos, lo cual, hoy en día, sigue siendo un objetivo que, si se consigue, genera mucho respeto. Pero también nos insta a considerar el sacrificio que tenemos que hacer y hasta qué punto nos beneficia. Cito. Debes ajustarte a reglas, someterte a una dieta, abstenerte de delicadezas, ejercitar tu cuerpo, lo elijas o no, a una hora determinada, con calor y con frío. No debes beber agua fría, a veces ni siquiera vino. En una palabra, debes entregarte a tu maestro, como a un médico. Entonces, en el combate, puedes ser arrojado a una zanja, dislocarte el brazo, torcerte el tobillo, tragar polvo, ser azotado y, después de todo, perder la victoria. Fin de la cita. Entonces, ¿merece la pena? ¿Es prudente someterse a semejante esfuerzo solo para, como dijo Marco Aurelio, chasquear las lenguas? Sobre todo, si tenemos presente que la alabanza pública es voluble y puede convertirse en vergüenza pública, en un abrir y cerrar de ojos, estas cosas no son coherentes, decía Epicteto. Y recalcó que solo merece la pena perseguir lo que está bajo nuestro control. Es decir, cualidades interiores como la satisfacción, la alegría, la acción correcta, la tranquilidad y el poder de la moderación. Lo demás está sobrevalorado y debe quedar en un segundo plano. Epicteto distingue repetidamente entre lo que son las cosas y la apariencia que tenemos de ellas en nuestra mente. Por ejemplo, nos dice que hay una gran diferencia entre cómo vemos a nuestros seres queridos y lo que realmente son. Aunque un hombre vea a su mujer y a sus hijos como únicos y deseables, por encima de todas las demás mujeres e hijos, no dejan de ser seres humanos como los demás. Cómo aparecen en nuestra mente los hace especiales para nosotros, no lo que son en sí mismos sin nuestro juicio. Podemos aplicar esta lógica a todo lo externo. ¿Qué hace que el objeto que perseguimos sea tan deseable? ¿Es el objeto en sí mismo o es la forma en que lo percibimos? A menudo, y sin que nos sorprenda, somos un rebaño de ovejas que quieren lo que quieren simplemente porque todos los demás lo quieren. Además, no queremos lo que los demás no quieren, que es ser un perdedor. Ahora bien, no es que esté del todo mal querer lo que quieren los demás. En muchos casos, lo que persigue la mayoría puede ser beneficioso para la salud y el bienestar, pero en muchos casos no lo es, y hace falta algo de sabiduría y sentido común para determinar si es mejor no perseguir lo que todos los demás buscan. Epícteto priorizaba un estado de felicidad y libertad por encima de cualquier otra cosa, y afirmaba que deberíamos estar dispuestos a renunciar a las cosas que lo impiden. Si eso significa que somos perdedores a los ojos de los demás, que así sea. ¿Qué tiene de malo ser un perdedor? ¿Es realmente un destino desafortunado? ¿O lo percibimos como tal porque otros lo hacen? Digamos que tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero no tenemos prácticamente nada en todos los demás ámbitos de la vida. No tenemos círculos sociales interesantes, no tenemos pareja, no tenemos seguidores en las redes sociales, y los trabajos que desempeñamos no son geniales ni únicos. En consecuencia, la gente nos llama perdedores, dando a entender que de alguna manera somos menos que los que pronuncian esta observación. Ser percibido como menos por los demás asusta a la gente, ya que es un ataque directo a su ego, a las historias que se cuentan sobre sí mismos. ¿Pero realmente alguien es menos porque carece de ciertas circunstancias externas? ¿Es mejor alguien rico y famoso que alguien pobre y desconocido? Según la lógica de Epicteto, tal razonamiento carece de sentido. Cito «Estos razonamientos son inconexos. Soy más rico que tú, por lo tanto soy mejor. Soy más elocuente que tú, por lo tanto soy mejor. La conexión es más bien esta. Soy más rico que tú, por lo tanto mi propiedad es mayor que la tuya. Soy más elocuente que tú, por lo tanto mi estilo es mejor que el tuyo. Pero tú, después de todo, no eres ni propiedad ni estilo». Fin de la cita Nuestras circunstancias exteriores no dicen mucho sobre nuestro bienestar interior, que es lo verdaderamente importante desde el punto de vista estoico. Sin embargo, nos parecen muy importantes, tanto que estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad y libertad para que las masas nos consideren suficientes y no menos. Así que, de nuevo, ser un perdedor no es algo malo en sí mismo. Es lo que hacemos de ello. Si vemos cosas como la alabanza pública, la reputación y la estimación de los demás tal y como son, es decir, opiniones volubles, poco fiables, a menudo sin valor, basadas en engaños y falsas apariencias y totalmente fuera de nuestro control, puede que nos resulte más fácil volvernos indiferentes a ellas. Entonces, nos daremos cuenta de que ser un perdedor no es terrible. Ser un perdedor no obstaculiza nuestra capacidad de ser felices y libres. Intentar con todas nuestras fuerzas no serlo si lo hace. Cito. Deja que la muerte, el exilio y todas las cosas que te parecen terribles estén diariamente ante tus ojos, pero sobre todo, la muerte. Y nunca mantendrás ningún pensamiento miserable, para así no codiciar ansiosamente nada. Fin de la cita. Sea cual sea la dirección que decidamos tomar, tendremos que pagar el precio. La cuestión es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Epícteto hace una clara distinción entre estas dos opciones, ya que afirmó, ser un filósofo o ser alguien vulgar. Fin de la cita. Ser vulgar, la opción que elige la mayoría de la gente, tiene un coste, nuestro bienestar interior. Pagamos el precio necesario para alcanzar lo que se considera deseable, como la riqueza y la alabanza. Lo que significa que cambiamos nuestra libertad, salud y paz interior por participar en lo que se conoce como carrera de la rata. Ser filósofo significa que pagamos el precio de probablemente no tener, o al menos no perseguir, lo que la gente vulgar desea. Así que es muy probable que vivamos un estilo de vida muy sobrio, oscuro y simplista, desprovisto de placeres externos a los ojos de muchos. El arquetipo del perdedor. Pero según Epícteto, un verdadero filósofo siempre pone la paz interior y la felicidad por encima de todo, incluso del trabajo, el dinero y el hambre. Tito. Si quieres mejorar, rechaza razonamientos como estos. Si descuido mis asuntos, no tendré ingresos. Si no corrijo a mi criado, será malo. Porque es mejor morir con hambre, exento de pena y temor, que vivir en la opulencia con perturbación. Y es mejor que tu criado sea malo a que tú seas infeliz. Fin de la cita. Pero, aunque esto pueda sonar un poco extremo, Epícteto es cuanto menos coherente a la hora de priorizar lo que se considera verdaderamente valioso. Para ser inconquistables por algo, debemos estar dispuestos a perderlo todo. Cualquier cosa externa a la que nos aferremos, incluso la más insignificante, ejerce automáticamente poder sobre nuestro estado mental. Dejar todo eso atrás es un camino duro, con muchos obstáculos y poca recompensa externa. Cito. Tendrás que renunciar a tu comodidad, trabajar duro, dejar atrás a la gente, ser despreciado por los sirvientes, que se rían de ti y obtener migajas, en el mejor de los casos, en lo que se refiere a reconocimiento, y posición en la escala social. Considera estos costes. Y comprueba si estás dispuesto a pagarlos para ganar paz, libertad y tranquilidad. Si no estás dispuesto, aléjate de la filosofía. Fin de la cita. ¿Así que eres un perdedor a los ojos de los demás? ¿Se ríen de ti e incluso te desprecian? A primera vista esto puede parecer algo terrible. La reputación de ser un perdedor parece una posición débil y lamentable. Pero también tiene sus ventajas. Sabiendo que no nos conformamos con las reglas de los demás y mantenemos la energía que de otro modo habríamos gastado en lo que Epíteto llamaba cosas menores, solo para que nos consideren suficientes. En resumen, ser un perdedor conlleva el beneficio de no pagar el precio de no serlo. E irónicamente, eso puede convertir a un perdedor en un ganador. A partir de las palabras de Epíteto, uno debe tener la sabiduría para decidir lo que es verdaderamente beneficioso y la fuerza para atenerse a ello de forma coherente, sin tener en cuenta cosas como la alabanza, la riqueza, el poder y la posición social. Como él mismo dijo, no desees ser general, senador o cónsul, sino ser libre. Y el único camino para esto es el desprecio de las cosas que no están bajo nuestro control. Gracias por vernos.